¿Qué? ¿Qué sucede? La puerta no abre, parece que la cerraron desde afuera ¡Perdóname! ¿Por qué te disculpas? ¿Esto es cosa tuya? ¿Qué? ¿Qué? ¡No me digas que estás planeando hacerme algo! ¡Oye! ¿Pero qué dices? ¡Oye! ¡No! ¡No lo hagas! Yo no soy tu novia ni nada así Además, Ryo... ¡Espera! 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 ¡Te digo que me escuche! Claro Eres un chico y comprendo que tengas interés en esas cosas Pero lo que pensamos de nosotros es importante antes de eso Ryo... ¡Te digo que te esperes! ¡Me estoy disculpando porque ese hechizo funcionó! ¿Ah? O sea, el hechizo que nos dejó encerrados aquí No me mires como si estuviera loco, ¿quieres? ¿En qué mundo podrías encontrar un hechizo tan exacto? Yo tampoco me lo creí al principio ¿Y por qué tenía que ser yo? Bueno, solo pensé en la posibilidad de que funcionara ¿Entonces pensaste que estaría bien ser encerrado si era conmigo? Mierda, ¿qué es este ambiente? 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 Mierda, ¿qué es este ambiente?